Bueno, para empezar vamos a tomar en cuenta lo que sería un primer listado de materiales que van a ser los que nos dan el punto de partida para poder entender que es lo que vamos a hacer pero pues para tener esta lista de materiales de manera digamos que práctica vamos a tener en cuenta lo siguiente, primero pues nosotros vamos a manejar en términos locales lo que sería la plastilina, puede ser unos 2 kilogramos de plastilina, si tienen acceso a lo que sería arcilla artística o epóxica artística también se puede conseguir de esa manera, esto en este caso es mezcla de dos materiales pero podemos trabajar directamente con plastilina de un solo color es decir puede ser un tono parejo, puede ser blanco, puede ser un tono pero que sea un tono en lo preferible neutro y que tenga un solo tono como tal. Para esto vamos a trabajar también adicionalmente este tipo de alambre, esto es alambre eléctrico, en este caso puede ser número 12 o número 14, esto va a ser pues fácil moldear, fácil de manipular, unos 5 metros de alambre de este calibre que nos va a permitir poder trabajar sin mayor problema posteriormente. Adicional a esto vamos a tener 5 metros, en este caso es un tipo de alambre dulce como lo pueden ver, este alambre dulce puede ser un tipo número 18, es muy dúctil, nos va a permitir hacer amarres y va a poder hacer que las estructuras que hagamos con el alambre más grueso puedan quedar mejor manejadas y selladas totalmente. Adicional a esto pues vamos a trabajar lo que sería un frasco de cemento solvente para PVC, puede ser un tarro pequeño, no vamos a necesitar mucho de este solvente, hay que trabajar obviamente con tapabocas y con mucho cuidado, pero el objetivo de este frasco solvente es para poder pegar lo que va a ser esta estructura que vamos a trabajar con estos materiales que vienen aquí, entonces a continuación que materiales de tubos de PVC vamos a manejar. Primero que nada vamos a trabajar lo que sería un tapón, en este caso es un tapón hembra roscado de PVC de media, es muy importante el tamaño para que no quede demasiado grande la figura, entonces en este caso es un tapón de PVC de media al cual posteriormente vamos a perforar, no viene perforado, esto lo vamos a perforar nosotros, entonces tapón de rosca de media tenemos este elemento, siguiente elemento que tendríamos en este caso sería un nipple, en este caso es un nipple de 8, pueden tener 1 o 2 alturas, eso depende muchísimo de las características que ustedes quieran manejar, en el caso de 8 centímetros como este, ustedes pueden hacer la medida, normalmente las empresas tipo home center o las ferreterías tienen diferentes medidas, ustedes pueden calcular que tenemos unos 8 centímetros roscado en ambos extremos para que pueda ser utilizado en los diferentes tipos de ensambles, entonces tenemos el nipple de PVC de 8 centímetros o de 6 centímetros, depende de la altura del personaje con respecto a la cadera, eso ya lo veremos después, vamos a tener en este caso un conector, un conector macho, macho hembra roscado en ambas posturas para poder hacer el ensamble, un codo hembra macho, para que también roscado, también todos estos son de media, de media pulgada en PVC, tenemos un conector hembra hembra roscado, también de media y tendríamos una T, macho 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 roscado, también de media, muy importante tener en cuenta esas características, adicional a esto vamos a tener dos tablas, dos retablos de MDF de 1 centímetro, 20 por 20 centímetros, estos ya los traen inclusive cortados algunas de las empresas como tal, no hay problema por este lado, tendríamos esos dos elementos, tendríamos papel aluminio, esto va a servir para poder hacer el relleno de la figura y evitar mucho peso en la figura en sí misma, entonces que quede una especie de centro del personaje muchísimo más práctico, vamos a tener obviamente lo que implicaría pinzas y alicate, es muy importante tener en cuenta este tipo de elementos para poder hacer manipulaciones y cierres bien adecuados, vamos a tener obviamente destornillador, vamos a necesitar un destornillador de estría, importante tenerlo en cuenta, vamos a tener en este caso tornillo de 3 cuartos, es importante el tornillo de 3 cuartos que venga no solamente este tornillo con cabeza para utilizar el destornillador de estrella, sino que aparte de eso venga con sus respectivas arandelas y tuercas, este tornillo va a ser muy importante porque es con el que vamos a fijar la estructura que se haga en PVC a la base de madera, es importante tenerlo en cuenta, adicional a esto vamos a tener cinta aislante, cualquier color, no importa realmente, esto es solamente como para darle unos cierres y ajustes a lo que vamos a estar haciendo, esto, bisturís, tener dos tipos de bisturí, punta de lanza y plano, es importante para ciertos tipos de trabajos que vamos a realizar, puede ser uno de los dos principalmente, el punta de lanza puede servirnos bastante, pero tener el plano no está de más, adicional a esto, paletas de escultura, estas se pueden conseguir plásticas, se pueden conseguir cualquier centro de arte, son relativamente baratas, hay otras que son de acero inoxidable, que se utilizan mucho también para odontología, pero que nos pueden servir para todo el tema que estamos trabajando nosotros puntualmente, entonces ya depende como del acceso, eso es muy importante, también es importante para la madera tener o una sierra de mano o tener una caladora o una sierra sin fin para cortar unos segmentos porque de la tabla de 20 cm por 20, una de ella la vamos a cortar en dos franjas de 2 cm para generar un desnivel y tener una base para poder utilizar el trabajo con el tornillo, entonces digamos que es muy importante tenerlo en cuenta, esto es algo que vamos a trabajar, entonces necesitamos la sierra como tal. Esos elementos son importantes, obviamente lápiz, borrador, papel, regla, es muy importante dentro de nuestro trabajo y son como los materiales que vamos a tener en general para el desarrollo de nuestro modelado análogo 3D.